Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Estefan y me da muchísimo gusto volver a estar aquí con ustedes. El día de hoy les traigo un video muy especial ya que vamos a estar probando los perfumes de Dossier, Dossier en francés, uh la la. Bueno, de Dossier en español. Es que bueno, en sí, si se pronuncia en francés es Dossier, Dossier. Suena súper elegante, ¿no? Suena muy bonito. Esta es una marca de perfumes que ya existe y que normalmente vende perfumes pues en el mundo, pero aún no hacía envíos a México o al menos no había llegado a México y oficialmente Dossier ha llegado a México. Entonces tuve la oportunidad de recibir de parte de ellos estos dos perfumes, estos dos cajitas que están súper bonitas. En serio, ya les voy diciendo que me encanta mucho el empaque, cómo llega. El estilo es muy minimalista. Bueno, primeramente vamos a entrar en contexto con lo que es la marca. Dossier es una marca de perfumes que nace con la necesidad, acorde a su sitio web, de que las personas tengamos accesibilidad a fragancias de primer nivel, o sea, a fragancias que son buenas. Entonces ellos buscan que podamos acceder a perfumes de primer nivel, de una excelente calidad, de aromas preciosos, hermosos, sin tener que pagar el súper costo que estos a veces pueden llegar a tener. Ya que bueno, normalmente los perfumes de marca son carísimos. Normalmente aquí en México andan en unos dos mil pesos para arriba, o sea, dos mil pesos como los más baratos que son de marca, de los buenos, de lujo. Cabe destacar que ellos realizan estos perfumes inspirándose en fragancias lujosas, clásicas y de alta gama. Y todo esto a una fracción del precio. Entonces podríamos decir que esto es lo que le da el valor agregado a los perfumes, esta inspiración que toman. Y la verdad es que hasta ahorita me tienen maravillada. Una de las cosas que me sorprendió de la marca es que los productos son veganos y tienen una calidad excelente. Como les digo, los empaques son minimalistas y tienen una estética muy bonita, muy decente, que la verdad me tiene muy feliz, muy contenta con lo que son los productos hasta el momento. Y aquí les voy a contar lo que es mi experiencia desde que los recibí y para que ustedes puedan ver un poquito más acerca de cómo lucen en realidad. Número uno, el empaque. El empaque es precioso. Como pueden ver la cajita, como ya les comentaba, es muy minimalista. Tiene aquí el logotipo de dossier, dossier. Y atrás viene pues información básica pues de la importación, el nombre de tu perfume y todo. Y ya que lo abres, me encanta porque tiene las frases de Iconic Scents Designer Quality No Markups. Y viene el perfume ahí. Y se ve súper bonito. En serio, a mí me encantó para regalar. Si yo lo quisiera regalar a alguna amiga, ya sea en un cumpleaños o algo, quedó súper bien. Desde que vi los perfumes no pude dejar de pensar, son perfectos para un regalo. Para eso me encantaron a mí, o sea, para regalarlo ya sea a uno mismo o a algún familiar, a una persona que quieras mucho porque el empaque está muy bonito. O sea, está muy decente, los colores son muy neutros, muy adecuados. Y lo que es la presentación de los perfumes también es preciosa. En serio, me gustó muchísimo que tienen un taponcito, que el imán es magnético. Entonces no vas a batallar porque se cierre o algo, simplemente con el mismo imán, hace clic. Y bueno, la verdad es que estoy sorprendida con todo lo que leía acerca de la marca. Ustedes también lo pueden consultar en su sitio web, el cual les voy a dejar en la descripción. Ya que tienen en serio puras cosas que, bueno, hoy en día como consumidor es lo que uno busca. Los empaques son hechos con material reciclable, por ejemplo, usan mano de obra calificada, cuidan al medio ambiente, son productos veganos. O sea, tienen muchas cosas. Están elaborados bajo los más estrictos estándares de calidad, acorde a las leyes y cosméticas que existen en Estados Unidos. Entonces, pues o sea, súper bien. Tienen muchas cosas a favor en cuanto a lo bueno. Vamos con los olores de los que yo encargué. Y estos son los dos aromas que yo encargué. ¡Ah! Dentro de los que yo encargué, el primero fue el Amber Cherry, que está inspirado en Lost Cherry de Tom Ford. Y la verdad es que ¡guau! En serio, estoy sorprendida porque huele riquísimo, precioso, chulo, hermoso. Es un aroma perfecto. O sea, es sexy, es elegante y tiene un toque de feminidad. En serio, me sorprende porque este aroma es un aroma de lujo, totalmente. No es empalagoso, no es enfadoso. En serio, me sorprende muchísimo. Y la durabilidad es buenísima porque lo he puesto en mi ropa, he salido y al regresar después de haber estado todo el día en la calle, de haber sudado y pues bueno, uno pasa por diferentes aromas. El aroma seguía en la ropa intacto. Entonces, eso para mí es un gran indicativo de que sí tiene durabilidad. En lo que es en la piel, sí sentía que conforme pasaban las horas del día, se iba un poquito como perdiendo el aroma, pero se sentían otras notas del perfume. O sea, es curioso. Nunca se va a ir el aroma. Ahí está, pero va cambiando conforme pasa el día. A excepción de en la ropa. Qué ese aroma tan delicioso. Y la verdad es que si tú estás buscando cuál comprar o no sabes por cuál decidirte, yo te recomiendo ese. En serio, compra el Amber Cherry. Me lo vas a agradecer. Después me pones aquí gracias porque bueno, bien dicen que para todo hay gustos. Obviamente puede que haya gente a la que no le guste, gente a la que sí. Yo le pregunté a varias amigas, a mi hermana, familiares y a todo el mundo le encantó ese aroma. Es que en serio huele riquísimo. Huele a lujo totalmente. Huele a elegancia. Es un aroma que yo quiero usarlo para recordar esta etapa de mi vida. Porque bueno, yo tengo una relación con los perfumes que es de que en cada cierta etapa de mi vida trato de cambiar de perfume y comprarme uno que se adecue a ciertas experiencias que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque al rato ese perfume me recuerda a esa etapa de mi vida. Y eso es algo muy bonito y se me hace padre que podamos identificar a través de la memoria olfativa, de esos aromas, ciertas experiencias ya sean buenas o malas que vivimos. Por ejemplo, hace años fui a Vancouver a estudiar inglés en Canadá. Y en ese momento yo estaba utilizando un perfume, me acuerdo que hasta el día de hoy cuando yo lo huelo, me recuerda a esa etapa de mi vida. Me recuerda a Vancouver, a Canadá, al invierno, a la nieve. O sea, y eso es muy bonito como están mis memorias a veces al alcance de mi mano. De ir, desaparece el perfume. O también recuerdo una época donde empecé a trabajar por primera vez, a tener pues ya más mi independencia económica. Ya me compré otro perfume y ese perfume me recuerda a esa etapa. Pero bueno, entonces yo creo que ahora este, que es el Amber Cherry, me va a recordar a esta etapa de vlogger. El segundo perfume que yo encargué es este, que también huele riquísimo, pero no me gustó tanto como el primero. Se llama Floral Honey Circle y está inspirado en el perfume Bloom de Gucci. La verdad es que este perfume no me gustó tanto el aroma como el otro. El aroma es riquísimo, también se siente la calidad, en serio, es un aroma muy rico, pero a mí me recuerda, este tipo de aroma me recuerda como a señora. Y no es que sea algo malo, pero por ejemplo, este perfume me gustaría para un Stephanie más mayor, no sé, tal vez que ya tenga mis 46 años. Y quiero oler bien para ir a recibir a mis hijos, no sé, o sea, se me hace un aroma como de otra categoría. Y como les digo, no es que sea un mal aroma en sí, sino simplemente no va con mis gustos y no me pareció tan padre. Si lo usaría, sí, la verdad, o sea, tampoco es de que huele feo, para nada. Pero este aroma me recuerda más a los aromas que usaba mi mamá, por ejemplo, o que usa mi abuela. O sea, son aromas como un poquito más fuerte, como que la tonalidad, la nota es fuerte y es muy rico el aroma, en serio, huele muy bien. Pero definitivamente, si me das a elegir entre estos dos, yo me quedo con el Amber Cherry, te amo. Es que en serio, ah, bueno, aquí les tengo dos ideas. Si van a comprar el perfume para alguien más juvenil, más jovial, o para su novio, una amiga, no sé, quien sea, les recomiendo este. En serio, me van a agradecer, huele riquísimo. Y si es para alguien como su mamá, una tía, tu abuelita, entonces te recomiendo el Honey. Y bueno, ¿qué más puedo decir acerca de estos perfumes? La verdad es que son maravillosos, me tienen encantada. La duración de ambos es buenísima. Están fabricados bajo unas normas de calidad excelentes. La empresa es una empresa excelente y obviamente hoy en día como consumidor nos fijamos mucho en eso, ¿no? Antes era simplemente, oye, me ofreces un buen producto, sí, bueno, ah, lo quiero, bye. Y hoy en día no nos fijamos en muchas cosas, obviamente, porque a medida que vamos avanzando y como seres humanos tenemos diferentes necesidades, queremos que sean cruelty free, que sean veganos. Y por ejemplo, esto es algo que estos perfumes tienen, son cruelty free, son veganos, están hechos con altos estándares de calidad, tanto en la cosmética. Me encanta mucho eso de que sean inspirados en perfumes de alta gama, ya que, por ejemplo, si conoces a alguien o incluso a ti mismo, si hay una fragancia que a ti te gusta de una marca de lujo, pero quieres tener otra opción más económica, aquí puedes buscar si hay un perfume inspirado en ese que a ti te gusta. Y es lo padre, que tienen un montón de perfumes, un montón de opciones y como van llegando a México, tienen descuentos que están muy padres y tienen envío gratis a partir de tres piezas. Entonces, eso me tiene a mí maravillada. De hecho, como parte de esta colaboración, nos dieron un código del 10% adicional, o sea que se puede combinar con otras promociones. Y en este caso es combinable con una promoción que tienen, que es del 20% de descuento por tu primera compra. Teniendo así un total de 30% de descuento, lo cual me encanta. Estas sí son promociones. Al estar aquí ya la empresa en México, porque tienen como un centro de distribución, te llega bien rápido. O sea, de una vez les digo que eso también me sorprendió. Me llegó todo muy bien empaquetado y me llegó como en dos días. Haz de cuenta que a mí estos perfumes me los enviaron un jueves y el viernes ya estaban en mi ciudad. O sea, ya el viernes estaban aquí, pero la paquetería no salió, no lo entregó ese día y me lo entregaron hasta el sábado. Pero el sábado me lo trajeron súper temprano. Entonces, me encantó mucho eso también. O sea, que el jueves la orden se puso a mediodía y el viernes ya estaba aquí en mi ciudad, pero me lo trajeron el sábado temprano. Entonces, les digo esto para que lo tomen en cuenta, así como con los tiempos, sobre todo si lo quieren para un regalo, me parece ideal. Los perfumes son hechos en Francia, así que literal tu perfume va a ser un perfume francés. En serio, tu perfume va a ser totalmente francés, ya que pues es hecho en Francia, como les digo, con los mejores estándares de calidad. Yo estoy encantada y la verdad los recomiendo muchísimo. Pero déjame en los comentarios, ¿tú ya los has probado? ¿A ti qué te han parecido? Cuéntame tú si ya habías conocido esta marca, si ya habías escuchado hablar de ella y qué te ha parecido, si te gustó y si te comprarías algún perfume. Si te compras el que yo recomendé, dime qué te pareció el aroma. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, dale manita arriba y no olvides suscribirte para que te lleguen más notificaciones de los videos y muchísimas gracias. Nos vemos para la próxima. Bye, bye. El que menos me gustó, el que más me gustó. Las uñas blancas representan el mío, las negras el mal. La la la. Ja ja ja. Ni al caso.